Frena de eso, noticias. Frente a esta audiencia de la acción premiada, estamos exigiendo frente a la Corte Suprema de Justicia donde se desarrolla esta audiencia, estamos exigiendo a las autoridades que se den los nombres de todos los implicados en el caso Odebrecht. Un caso de corrupción que no ha sido solo a nivel nacional sino que ha trascendido las esferas internacionales y Panamá, las autoridades panameñas tienen que dar los nombres que es lo que el pueblo panameño está exigiendo de todos los implicados en el caso Odebrecht que han cometido actos de corrupción. Y cual también no solo que den los nombres sino que sean investigados y que sean mandados a las cárceles comunes donde mandan al pueblo panameño normalmente. Que todos estos señores que han cometido actos de corrupción independientemente del cargo que hayan tenido, independientemente del estatus social que tienen, vayan presos si se les comprueba el tema de los actos de corrupción. Nosotros desde hace varios años hemos venido denunciando este proceso creciente de corrupción en el país que abarca todas las esferas, la esfera económica, los sectores de poder, los sectores bancarios, los grandes bufés de este país, la partidocracia, los gobiernos. Nosotros estamos exigiendo justicia. En este país hay una justicia selectiva, una justicia para los pobres y otra para los ricos. En el caso de los ricos se le da, en el peor de los casos, país por cárcel. Nosotros exigimos un proceso real de investigación, enjuiciamiento y encarcelamiento para todos los que resulten culpables. Igualmente que se regresen el atraco, los fondos que han sido atracados a la población panameña. Obviamente, si hay una crisis institucional, no tenemos expectativas que sea la institucionalidad corrupta la que vaya a realizar este proceso. Solo el pueblo organizado, solo un pueblo en las calles, solo un pueblo a través de una asamblea constituyente autoconvocada podrá refundar el país. Seguiremos en las calles, exigimos justicia, justicia para los pobres. Bueno, sin duda lo que espera el pueblo es la lista de la cantidad de corruptos que se ha dado frente a esta ola de una empresa que orquestó todo un andamiaje para hacer corrupción a lo largo y ancho de nuestra América. Son más de 12 países en los cuales envuelve este escándalo, que a la postre, como se está viendo, por lo menos en el caso de Panamá, lastimosamente la impunidad es la que está triunfando frente a toda esta ola de corrupción. A pesar de que inclusive ya hay declaraciones en las cuales se declaran confesos, declaran quienes son los que estuvieron en esta ola de criminalidad. Y bueno, en el caso de Panamá, esta situación es realmente triste frente al tema de la justicia. En el día de hoy esperamos que este esfuerzo que está haciendo la población, las organizaciones, en el caso de Frenadeso, de Suntra, de las organizaciones campesinas, de los movimientos estudiantiles, de los sectores comunales, exigiendo aquí a esta Corte Suprema de Justicia, a estos magistrados, el cese ya de tanta impunidad. Y esperamos no tan solo a los listados, sino que también impliquen no tan solo a empresas y a personajes del gobierno, sino también a los banqueros, a financieras, a todos los que han estado tras esta ola de encubrimiento, de orquestar toda esta banda criminal, porque eso es lo que realmente es una banda criminal. Lo único que, a diferencia de la criminalidad criolla nuestra, que se matan entre ellos, es el tema que ellos sí se orquestan para poder vivir entre ellos, pelechándose el dinero de todos los pueblos, de los impuestos del pueblo, que lógicamente trae atraso a nuestras naciones ante tanta necesidad que tiene la población. ¡Combra la corrupción! ¡Combra la corrupción! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel! ¡Cárcel para los corruptos! ¡Cárcel! ¡Cárcel! Frena Beso Noticias